Y un Jorius Mira, está jugando la que está tocando hoy Sí Es que este mazo es muy útil Porque es un mazo un pelín más agresivo Físicamente No es como le pasó a Akamaru Que fue agresivo porque le tocaron tres Biascal seguidos Con esta lo bueno es que se puede limpiar Al Lobo Y al 1-2 En un único turno Pero míralo, ya está a tercer vida Al Lobo Y ahora al 1-2 Madre mía Acabado hace Ya, pero el problema es que vuelve a entrar en el juego El Jorius le pega Y en el turno 4 solo puede jugar una cosa que también le hace daño A mí es que no puedo jugar vampírico yo por hacer esos daños tan bestias a mí mismo Va en contra de mi forma de jugar Es que es difícil de daño Son demasiado Evolucionarla para cararte a Belfegor Cuidado súper rápido Y tiene otra Belfegor ahora mismo que le sale gratis Tiene el hechizo Que le cuesta uno Y se cura de dos Primero juega Belfegor Y después juega el hechizo Y ya está Y se queda 12 vidas Con un 4-4 en la mesa Habiendo robado dos cartas Y le pega de uno a la cara El otro encima Y este mazo no tiene curaciones Como si que lo tenía Akamaru Yo creo que Zurre no se ha acordado de Que en vez de dos quería hacer mucho más agresivo Porque madre mía La otra Belfegor creo que le hubiera seguido mejor A no ser que se quiera guardar el hechizo para Para pegar 4 A algún mincho que sea un problema Ahora tiene que jugar al tío Sin soldier El amuleto de Kose 5 Si lo evoluciona No Manju Pues jugará otro amuleto Supongo Manju por el váter Y un amuleto de un pájaro Esta partida O por lo menos Tiene pinta de Bastar Sí porque Le ha obligado a ir rápido Al de Al de Clerical Y eso se nota El que ha llevado el ritmo de la partida Al principio Por lo menos Ha sido Zurre Que ha empezado a ir rápido Y le han tentado Buscar la respuesta A que las haga Sí Está complicada la cosa Ahora mismo Belfegor Se pica de 2 Otra vez Pero le da igual Porque ahora se cura Si quiere Ya está Finaliza turno Yo esto lo hubiera hecho antes Y ya tendría al lado del Fegor Y hubiera robado cartas Y lo bueno es que ahora Con Belfegor Se ha robado otra Belfegor Mira Garuda Garuda con este Atalisman que acaba de entrar Es brutal 3 de daño a la cara Y es un 5-6 El siguiente turno Tiene que limpiar la mesa Ahora mismo Zurre Y aún así No lo asegura ganar Porque tiene 3 de daño Asegurado en la mano Él Y tiene otros 3 Con el que va a entrar Con el pajarito Que va a entrar Ahora mismo Zurre ahora mismo Está haciendo negra Y se nota El lobo ese es brutal Que lo haya tocado Y 2 de daño Y el lobo ha entrado Sin hacerle daño a sí mismo Ah, 4 Lo evoluciona Está a 3 de vida Ahora mismo Está con un problema muy gordo Que cualquier cosa que baje Se mata a sí mismo Si baja ahora mismo el Garuda Se muere él solo Es que Uff Tiene que matar al Jurius Ha concedido Sí, no puede No puede Es que cualquier cosa que hay en el juego Ahora mismo lo mata No tiene curaciones El problema en esta partida Ha sido que no tenía curaciones Bueno, pues acabó el mazo de vampírico por parte de Zurre Por lo menos un mazo de vampírico que se están viendo agresivo La gran mayoría han salido bastante bien parados Sí, a ver, son mazos que o te sale muy bien o te sale muy mal Pero como te salga muy bien es que ya ves Creo que el único de vampírico que ha salido mal ha sido el de... El de control El de Miao Sí, que era más o menos de control Pero también viste que el mazo de vampírico que era de control puro El de curarte dos veces la vida que tenías Ese a partir de turno 7 era de... Hola, sigo aquí vivo ¿Este fue el que ganó de Miao? No Al final ganó con Forza porque no cambió, ¿verdad? O fue con el de... Sí O fue con el de Bruja Yo no me acuerdo Yo tampoco A ver, llevamos muchas horas aquí Yo qué sé, qué hora es ya Son las seis de la mañana y nosotros no hemos dormido Y espera que esto aún es la primera parte Sí, sí Esto tiene pinta de party ¿Va a usar el de dragón? Según dicen los comentaristas ¿Va a usar el de dragón? ¿Va a usar el de dragón? Según dicen los comentaristas Pues cogió... Clerical y... Y solo cogió... Runecraft Pues... Lo hará por no enseñar más opciones Pero el de clerical yo me lo guardaría para más adelante Tiene una mano bastante mala Dios, qué cartas más buenas le han tocado a Surre Se le ha arreglado un montón a Fantasy Pero es que tiene la mejor mano que le podía tocar a su mazo Eso, el ilusionista ahora Después, la 2-3 que le pone un amuleto también Oh, un Vescal Tiene potencia de mesa cuanto antes Por eso baja eso Siento todo un Vescal Ahora, como ha visto el ilusionista, lo tiene que exiliar Si lo exila, le joraba bastante Sí, sí No, no lo exilia A ver, en parte está bien pensado Porque se va a comer 2 de daño Y a lo mejor 2 de daño no le importan Y también así le baitea que ponga más amuletos en la mesa 2 de daño a la cara Y bajar otra parte de otro pájaro entrenada No Prefiero robarse un amuleto Oh, vale, vale Le ha salido muy bien Si ha robado tu amuleto de otra índole Pues no Pero esto ya le asegura el turno 5 Y en el turno 6 tiene a Dark Joanne A la Juana de Arco Oscura Que pega un golpe muy fuerte a la mesa Y los que sobrevivan Pues van a ser muy potentes A ver, se cura un montón Se levanta entera la vida Y ya está Finaliza el turno Otro pájaro Wow Ahora mismo tiene un amuleto en mesa Si, en el siguiente turno además tiene un tigre y un pájaro asegurados Pero mira, en turno 6 tiene ahí al Levi Que no lo gastará Porque en turno siguiente es cuando le va a dar más uso Ahora pega la cabeza Con 4 daños O 6 como máximo Y ya está, hace de turno No puede hacer nada Este es un grave problema que tienen a veces los mazos de Runecraft de Earrite Earrite de tierra Porque llenas la mesa y no te puedes jugar nada más Este es uno de los factores estratégicos más importantes de Shadowverse El tema de solo tener 5 huecos en la mesa Y saber administrarlos Se nota bastante cuando no puedes poner nada en la mesa Sí Ahora por ejemplo no puedo jugar el amuleto de coste 5 Porque se le iría en la criatura Tiene que usar el amuleto de coste 1 Y pierde muchísimo maná este turno Ahora se puede usar el golem O el lance de Oceas Si no quiere gastar evoluciones Porque el levio me parecería un desperdicio Viendo lo que va a venir Hombre se lo está viendo Yo creo que sería un desperdicio Es una de las ventajas y una de las desventajas de Clenical La ventaja es que en el turno en el que entran los combatientes No has gastado maná La desventaja que están viendo que vienen Es como si estuvieras viendo un ascensor muy lento Ya En plan sabe que te va a entrar Pero te va a entrar en X turno Exacto A ver que también hay aceleradores Que tú tiras la carta y aceleras No ha jugado nada Yo hubiera jugado el amuleto Viendo que vas a llenar la mesa Yo jugaría el golem Para que te remane El amuleto te da un maná Y una carta No, un maná ¿Dónde? Ah, sí, el amuleto ese, sí Sí, el amuleto te recupera el maná que usa Y te roba una carta Sí, sí Cuando lo dijiste tú, acababa de robarlo Claro, como tú vives en el futuro En Andalucía llega más rápido a la emisión Bueno, en Tudis llega más rápido a la emisión Ya, ya, ya Escusas Mira, con este Si lo evoluciona ahora Creo que sería un desperdicio Sí Menuda locura Lo menos que ahora jugando de arco Sería un desperdicio muy gordo Usará al obispo, supongo Para vanisear Para exiliar ¿No? Si lo evoluciona son 3 de daño Donde él quiere Aunque con él Yo el obispo lo hubiera jugado mejor A ver, si quiere potencia en la mesa Esta es la mejor opción Pero Así le quedaría un poco más entero En verdad son prácticamente lo mismo Tiene otra vez el amuleto asegurado Para el siguiente turno Otro golem Solo que este golem no se lo carga Uf, el Levi No limpia de todo Es que le ha tocado 3 calidoscopios seguidos Está Ha robado 2 cartas Totalmente gratis Y el Levi Lo malo es que Solo mata a uno Y el resto los deja tocados Tiene que evolucionarlo Para que les haga worth it Recuerda Recuerda Ahora Primero El Levi De todas las 3 Tiene que ser En el 5-1 Ya que se va a quedar muy tocado Pues que se quede tocado con él Matando al más gordo O Pues no Esa es la jugada más lógica Y no me doy cuenta Porque ya me está afectando El streaming Sí, sí Tantas horas despiertas Otras pasan facturas A ver, el Obispo ahora mismo Haría un destrozo Porque Exiliaría el 2-1 Guardián Y tendría 4 de ataque Para poder cargarse al Levi Y le pega de 5 en la cara Y yo le caería en 3 manas Para poder jugarse Otra Otra Blancanieves Puf, que bien va a entrar ahora Levi Sí, porque Todo lo limpia La única que sobreviviría Sería la Blancanieves Y más que nada Porque entra Resucita Evoluciona Ya, pero no le saca tanto provecho A la evolución Porque el Levi Tiene 4 de culo Por ejemplo Ahora usar las ratas Sería un Un suicidio Te pegarías de 6 A ti mismo Y se quedaría 4 de vida Y no se puede olvidar De que tiene A Tauros Tauros es un peligro Muy grande Que tiene el mazo Este de Fantasy Es un 5 Un bicho con 5 de ataque Que ataca la cara Está pensando que hace En el Fantasy A ver, tiene que quitarse Encima a ese Levi Se lo tiene quitar Encima El problema El problema es Como le queda Algún combatiente En juego Tiene un objetivo Para pegarle Con el Lance 2 Deas Y que rebote Y con las ratas Pues Depende de los combatientes Que tengan en juego Puede Incluso morirse Con solo recibir el turno Va a usar a Juana de Arco Supongo Lo que se quedaría Como en turno vacío Primero Tendría que Invocar al Team Soldier Y el S Con la carta de coste 2 Reventar el amuleto Y después Sufriera daño Pero Exacto Sufre daño Pero Se queda con un buffo Convertirlos ahora en ratas Sería hasta worth it ¿Cómo se nota La agresividad Que tiene En plan Con el Rúnico Por lo menos Ahora mismo Ha tenido Dos Levi Bastante buenos Sí bueno El Levi Es que Tiene un potencial Muy grande Y los mazos De pajaritos Estos que Los pajaritos Tienen uno De culo Pues te los fumas Ya no le quedan Evoluciones Para tener La agresividad Que tenía antes Y tiene que tirar El Tauro Para Para cargarse Al Halo Valen Porque las ratas Si no se lo carga Convierte cualquier cosa Que tenga El Guardian En una rata Y lo humilla Humillao Ya está Con las ratas Ya gana Ya está Con la rata Ganó Pues dos de Dos de dos Va Están oliendo Palizas ¿No? Si Yo que me esperaba Que fuera Bastante igualado Este tipo De partidas No le está saliendo Nada bien No le está saliendo Nada bien Ahora mismo El que está Jugando a Clerical Se ha confiado En dos partidas En jugarlo Y no le está saliendo Nada bien Es la mano portuguesa Está claro Yo me lo imagino Yo me lo imagino En un gimnasio Con una mancuerna De 10 kilos Haciendo movimientos De muñeca Y diciendo Por el poder De las cartas Y ahí del palo De ¿Tú cómo entrenas? Yo En el gimnasio Todos los días 10 repeticiones Con cada dedo ¿Se ha muteado esto? ¿El qué? Ah no Se había silenciado Todo el sonido Para la partida A ver Por lo menos Tiene turno 1 Aunque sea Buah Se ha tenido que tirar Toda la mano Y Surre Igual Falsy tiene una mano Brutal Y Surre tiene una mano Pero fatal Pero no podía ser La carta más barata Que tiene Es de coste 5 Se han casado Las cartas De estar invocando Todo el rato Eso Buah Un Baskal Tiene el turno 2 Asegurado Oh Ostras Están Dickeando Todo el mundo Ahora mismo Madre mía Ahora está Con el corazón De la carta Top Cristo Les han pegado Un susto Con el primer draw Pero ahora les da igual Madre Y tiene turno 4 Encima ahora Menudo turno 5 Que va a tener Ahora mismo Fantasy Ahora que ya tiene 7 manas El otro Como es que no quería la cosa Lo que pasa es que viendo lo que le viene encima Tiene que guardarse las alamandras Si es que tienen que guardarse algo para limpiar Además el pajarito que sale del segundo amuleto es muy tocho de culo Tiene 4 de culo Y el tigre ya ni hablemos El pajarito de tren El pajarito de tren ¿No? Si Era un 3-4 Si no me equivoco El pajarito que sale del segundo amuleto Y tiene asalto O sea Es algo que va a pegar a la cara Si o si A ver que haces Bajas al oblei kamikaze Y la evolucionas No Decide rampear Va a jugarse irrafil El siguiente turno No Bahamut Una salamandra Bahamut Siete turnos Puede jugarse un Bahamut Menuda hostia Que le va a pegar a la mesa El siguiente turno Es que mira lo que le ha pegado Le ha pegado de 11 Bahamut Ah, que tampoco está nada perdido Ya, ya A ver, con que baje A las dos No 15 a la cara Madre mía ¿Es un balón? 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 Yo bajaría el lucifer Porque Lucifer te asegura Curarte de 4 Incluso con la evolución Pegarías de 4 Le dejarías 1 de vida Fantasio mío ¿Estás chupando un suelo? ¿O qué vamos? No Madre mía Evolución Le pega de 2 Le deja 3 de vida Y no tiene ningún combatiente Que pueda salvarle Yo creo que ya está donete Está donete No tiene forma de protegerse De eso Ninguna Bueno Está rendido No puede No puede No puede Pues Están siendo bastante más rapidito Que los otros Mucho más agresivos Han dejado caer las cartas en la mesa Y ya está Y empezó fatal Surrey Con el robo Tenía 3 cartas De coste 9 para arriba No 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 Empezar con 3 cartas De coste 9 Empezó Garra Empezó Con la carta Y después Con la de 5 Que se cura Que madre mía Sí Sí Bueno Con esto Se elimina Ya La gente De los cuartos De final Y vamos A las semifinales Imagínate que gana el portugués Y que de todos los asiáticos que hay ahí El único que no tiene cara de asiático es el que gana Sería un buen meme Puede ser ¿Te imaginas que lo gana él? Sería un buen meme Una cosa que no gana un asiático Una cosa que no gana un asiático Sí Dice Estoy un poco Disappointment Con Con todo lo que ha pasado No me espera a perder Y mucho menos de esa forma Totinte A este sí que le duele el culo Madre mía Es que Uff Que tú coges la cara Del fantasy este Y la pones para una Una promoción de estas De violencia de género Y dicen Así es como Quieres que se sienta la gente Cada vez que matas a alguien Este tío pone esta cara Madre mía Le han medido un 3-0 Más lindo Además que Sin posibilidades De contestar Parecía un tutorial Hasta cuando él robaba Como en Los Ángeles El otro decía Ah sí Pues mira Me ha tocado la carta Que necesitaba Para joderte Toma Los mazos estos De clerical Son muy específicos Pero Pero me parece Me mola como Como funcionan Si Están curiosos Por lo menos Los dos que hemos visto Están bastante curiosos Aunque uno No ha funcionado Desde todo bien Si Yo después me miraré Más al detalle El mazo del portugués A ver si me lo copia Hombre El de portugués No tenía pinta De hacer muy caro No, no Si Cuántas legendarias tenía Yo no recuerdo Que hubiera ninguna ¿Legendarias? Creo que no tenía O por lo menos No me fue nada Sí La de turno 7 quizá Ah sí Pero solo tiene una copia Pero solo es una copia Eso te la puedes hacer Con cualquier cosa Y como es de las últimas expansiones Va a estar Aunque pase El día 28 En limitado Pues puede que me lo copia Porque yo de ese Me suena de que Tengo bastantes cartas También Tampoco te crastees demasiadas A no ser que vayas Jugar en un límite Porque en limitado Muchas de las cartas De ese mazo se van Ya, ya En plan Yo todavía no he crasteado Ninguna carta Y tengo de viales Dos mil Cuatrocientos O algo así Pues piensa que cada legendaria Son tres miliardos Así que Es que cada legendaria Son bastante A ver, que cuestan lo mismo Que las legendarias del Hearthstone Sí, sí Eso no es de armonía Y ahora mismo tengo En viales Ocho mil trescientos Y porque he estado Ahorrando No me he crasteado nada Desde que he visto Lo de que se van A ver, voy a mirar En clerical ¿Cuáles se van Con estándar? A ver Buah Todas las cartas De generación De pajarito Se van Uff La de coste uno Se va Eh Cuentos Algún mazo Así que sea más agresivo De Krill Ya se va un poco A la vez El Manju Que es la dos dos Inmune hechizo Se va Eh ¿Qué más? A ver A ver La de coste tres Que te pone el pájaro gordo Se va La de coste tres Que te pone el pájaro gordo ¿Qué más te pone el pájaro gordo? ¿Qué más te pone el pájaro gordo? ¿Qué más te pone el pájaro gordo?